Y la marcha del millón, llueve aquí también. ¿Qué pasó? ¿Se despidió Macri o resucitó Macri? ¿O nos durmimos nosotros? La verdad, está complicado para destrabar ese misterio que se nos ha presentado. O sea, un tipo que estaba fulminado hace dos semanas, que había sido barrido prácticamente, que nadie daba un peso por él y su proyecto, resulta que ahora junta, no, un millón, no, pero 300.000 personas y juntó. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos capacidades, nos ha sorprendido, la realidad se nos escapa de la mano. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es tu punto de vista y cuál es tu manera de pensar lo que estás viendo? O sea, ¿lo estás procesando? ¿Te lo estás explicando? Es decir, ¿hay alguien que te lo explique? Y entonces, pues yo dije, hoy voy a hacer un video sobre el tema de esta incertidumbre. Y lo iba a hacer en el departamento porque estaba lloviendo, estaba llovinando, no está lloviendo, está llovinando. Tengo la cámara tapada con un paño ahí, pero no me puedo hacer muy el aventurado porque se me moja la cámara y sonamos, y sonamos en serio. Entonces, dije, no, pero tengo que salir a tomar un poco de aire, caminar un poco, mostrarle los patos, que a ver si ahora más abajo nos encontramos, hay patos, pero, y hablemos de esto porque, ¿cuántas lecturas hay para hacer ahora? O sea, los optimistas van a decir que la marcha despedida, que la gente se juntó para despedirlo más que. Y los, realmente los, los pesimistas, los que realmente tienen angustia, miedo, o, qué sé yo, los que tienen dudas, porque un montón de gente tiene dudas respecto a los nuestros. Tendrán que poner sus barbas en remojo porque, si van al balotaje, nos ganan, ¿eh? Esto les molesta mucho y les da bronca, me da bronca a mí también, ¿qué te crees? Pero, hay que tomar las cosas como se ven y hacer un análisis que realmente te da, se te traga acá, se te tranca acá el análisis, porque esto ya tendría que estar resuelto. Esto ya tendría que estar resuelto. Con el cimborronazo, con el, lo pusieron en la lona al movimiento de Macri y todo hace dos semanas. Y, ¿cómo es posible que el tipo pudo reaccionar en esta forma? ¿Qué hay detrás de él? Porque la prensa no nos está acompañando, están ahí, observando, o sea, tienen miedo de jugarse. ¿Y cómo resucitó? ¿No será que estamos faltando nosotros? Che, ¿no será que nos han quedado dormidos los nuestros y que empezaron a armar gabinetes y a repartir puestos y se dejaron de hacer política y se alejaron a la calle? Mirá, la cosa está muy complicada, pero enormemente complicada y difícil de vaticinar nada. O sea, cualquier cosa que uno diga, quiera afirmar, está hablando boludeces. Pero, no podemos quedarnos callados. O sea, yo les voy a presentar mis modestas opciones como lo veo. Y, cuidado, ¿eh? Hicimos varios videos que podía pasar esto, ¿eh? Y lo hicimos, no es que nosotros estábamos... Pero, uno deseaba en el fondo que no pasara. Bueno, a ver si vemos los patos y te sigo contando, porque parece que estás viendo un poquito más fuerte ahora. Ahí vienen los patitos, hay pocos hoy, no hay muchos, no hay muchos. Pero hay algunos patitos que andan acá, que me vienen a ver, porque como estoy hablando de cosas que le importan mucho a ellos, entonces han venido acá para ver cómo se desarrolla. Y como están viviéndose, felices de la vida los patos. Bueno, el tema es que nosotros estamos realmente intrigados. O sea, nosotros estamos intrigados en tal manera, o en tal medida, que aquí se le queman los libros más pintados. Y se le queman los libros más pintados porque, si hay algo que se llama absurdo, ahí está manifestado en la Argentina. Ahora bien, ¿qué va a pasar ahora? A partir de ahora que hoy hay un nuevo coloquio intelectual, un debate, esa trampa ahí que están, pero lo están manejando muy bien, les está yendo bien a ellos. Y nosotros, yo creo que estamos medio perdidos del rumbo, nosotros creo que nos adelantamos mucho. Yo creo que Alberto Fernández y Cristina se entusiasmaron porque vieron que pegaron un batacazo y se entusiasmaron. Le pasa a cualquiera, no te creas que es para criticar. A mí, a lo mejor, me hubiera pasado peor porque yo soy más impulsivo y yo hubiera hecho planes, ya estuviera yo hasta con las excavadoras haciendo los cimientos para las grandes construcciones de infraestructura. Pero este tema, para nosotros, tiene que ser una enseñanza y además tener la capacidad de poder medir la intencionalidad y el talento y la capacidad intelectual y operativa de los políticos que nos representan. O sea, yo quiero pensar que esto es solamente un hecho que va a ser resuelto. Yo pienso que se va a ganar porque todos los indicadores, no puede ser que gane Macri. O sea, sería que estamos todos los argentinos locos o que somos todos idiotas. Y eso no es cierto. Entonces, está tan mal toda la situación económica, está tan destruido todo, que no hay forma, no hay forma que pudiera decir, bueno, sí hay una opción o hay una posibilidad. Pero no debemos negar que esta gente está haciendo las cosas bien, o sea, desde el punto de vista político, estratégico. Están haciendo las cosas bien y si nos descuidamos un cachito, nos van a pegar jaquebate. Como te digo, no me consideres que yo estoy festejando. Yo estoy tan preocupado o más que vos. Y creo que esto al final se va a resolver. Pero no era necesario sufrir, parir tanto, de cortar clavos como nos está cortando ahora y debilitando nuestra fuerza interna. Porque no es lo mismo como quedaba el gobierno pasado, iba a ser para nosotros, después de las PASO, hecho pelota, que ahora con la calle llena de gente. Entonces, es una cosa que realmente debe a nosotros preocuparnos. O sea, es un paso falso de parte de lo nuestro. Como pueden ver, empezó a llover bastante fuerte. Miren cómo está cayendo el agua en la laguna. Y la verdad que no se puede seguir filmando. Así que me voy a hacer el resto del video un poco más orden. Acá estoy un poco apurado, no salen las cosas bien. Me voy a casa a terminar el video y el concepto de este chubasco dado en la Argentina. Bueno, he venido a refugiarme porque la lluvia se hizo bastante intensa. Y no se puede, la cámara se moja. No tengo equipos. Pero bueno, igual lo vamos a hacer el video. Yo creo que la situación de ayer, en lo interno posiblemente no cambie nada. Porque la gente lo está sintiendo, la gran mayoría que son las que votan, lo está sintiendo en carne propia. Lo creo que cambie porque vea 300.000 personas que es el resto que se ha quedado, ellos lo han montado todo el país. Yo creo que eso, pero, sí internacionalmente las fotos van a hablar mucho. O sea, la gente en el mundo, la gente financiera y todo eso, que no comen cuentos, pero se queda Macri aún perdiendo como una gran opción que lo van a gatillar mucho ellos, lo van a promocionar mucho. O sea, es una buena figura para despedirse llenando la venera 9 de julio. Y claro, nosotros no lo vamos a aceptar nunca, sobre todo los nuestros, no lo van a aceptar. Porque es natural, se siente herido, uno se siente con bronca. Hace unas dos semanas estaban en el piso y ahora miramos el espaviento que hicieron y el impacto que lograron. Como te dije antes, no va a cambiar posiblemente las cosas, pero instala en el colectivo internacional una idea de que no habrá sido tan mal gobierno. ¿Me entendés? Y eso a nosotros nos perjudica mucho. Porque nosotros no tenemos mucha disponibilidad para maniobrar. O sea, nosotros no vamos a tener el plácito que tuvo Macri y que le vinieron a gatillar un montón de plata y un montón de arreglos espurios que deben haber hecho. O sea, vendió hasta la madre. Vendieron desde los terrenos de los borrocarriles hasta quien sabe cuántas cosas que tuvieron que publicitar eso porque estaban a la vista de todos ustedes. Pero ahora han entregado parte del territorio argentino y concesiones que no sabremos nunca. Nunca sabremos. Por ejemplo, como el tema del oro ese que fue a Inglaterra, eso nunca más. Eso nunca más lo vamos a ver. Y eso es un delito. Pero eso no se contabiliza en el concepto que el mundo tiene o va a quedar de Macri. Van a decir no, llenó la gente estaba loca por Macri y ustedes le hicieron nos van a culpar de que le hicimos bravo de nosotros. Pero bueno, esto cambia el panorama internacional. y obliga a los nuestros a no descuidarse. Y esto se debió porque hay que analizar por qué pasó esto. Porque la gente nuestra no tiene pericia en la política. O sea, son aficionados. Yo lo he venido diciendo y esto te lo confirma. Nos quedamos repartiendo puestos. Nos quedamos acomodando a los amigos. Nos quedamos planeando poner una caja de pan. Una cosa que fue un fracaso con Alfonsín. Nos quedamos con la cosa chiquita. No salimos a decir lo que íbamos a hacer. O sea, esa gente que salió ayer nos borró a nosotros del mapa en el colectivo nacional. Una vergüenza es eso. Y eso se debe a que las dirigencias nuestras no están. Fíjate que no hubo un solo boceto por decirte alguna cosa. Una sola muestra del Poder Sindical. El Poder Sindical se quedó, deben estar ellos en Conciábulo. Debe haber una lucha interna muy grande dentro del Poder Sindical porque no todo el mundo está con Alberto Fernández porque con esto se estaban haciendo pingües ganancias los dirigentes sindicales. Y me imagino para que ellos estén en silencio los gobernadores se movieron mucho y apoyaron a la idea de Cristina y todo. O sea, el peronismo remendado no hizo mal papel pero la dirigencia falló. Falló, falló, falló y este hecho de ayer es culpa de los nuestros. Está bien que sea la despedida lo que vos me quieras decir pero si llegara a llegar al balotaje ponen en condicionamiento todo el futuro gobierno. Si llegara Macri lograr el balotaje condiciona todo el futuro gobierno y eso es triste y es problemático. Afortunadamente y por desgracia por desgracia los 15 millones de marginados sociales no desaparecerán con la marcha del millón o sea la falta de trabajo la marginación social la falta de inclusión en todos los órdenes el financiamiento a intereses estratosféricos la falta de recursos en fin la falta de trabajo la falta de todo el ordenamiento en todos los órdenes está todo destruido o sea esa marcha de Eder es un poco más de la farsa que este gobierno representó pero nosotros si bien lo sabemos todos y el pueblo lo está padeciendo porque lo está padeciendo en su en su en su en su en su vida cotidiana en que no llega fin de mes los tarifazos o sea el robo el robo de los miles de millones de dólares que se fueron no se sabe a dónde dónde está el dinero dónde está la plata todo eso no lo cambia lo de ayer pero para ellos que manejan muy bien la publicidad y que tienen contactos porque manejan muy bien la publicidad fíjate que nos han hecho creer a nosotros que ellos estaban derrotados o sea la publicidad de ellos o sea Clarín y La Nación nos estuvieron diciendo con sus periodistas que ya el Macri había desaparecido y nos tragamos el anzuelo yo lo dije en un video eso que ellos estaban jugando a desprestigiar a Macri para que todo el mundo se fuera de boca y así sucedió si vos revisás los videos te vas a dar cuenta que esto ya lo dijimos y caemos como chorritos caemos como chorritos ahora no va a revertir te lo vuelvo a repetir este este aparato de ayer y no sé qué va a pasar hoy con el debate pero no creo que el debate se preste para que Macri recupere terreno de ninguna forma de todas maneras nos falta mucho tiempo para que nos demos cuenta quién tuvo la razón en este en toda esta cosa yo quisiera no tenerla porque si yo no tuviera la razón estaría feliz de la vida porque el país estaría encarrilado para realizar lo que realmente necesita y se adeuda o sea recomponer todo el estrato social generar fuentes de trabajo desarrollo inversión educación en fin todos los proyectos que hay incluso nosotros tenemos también proyectos importantísimos para sugerirle al gobierno pero si el gobierno llega debilitado no nos van a dar bola no nos han dado bola ahora menos nos van a dar bola cuando tengan en la mano el poder todo esto era necesario explicarlo porque como esto confunde mucho y hay mucha gente que se va a agarrar en esto o sea la oposición o el gobierno o sea el gobierno oposición nuestra se va a agarrar de esta de esta figura de ayer y entonces nos va a costar a nosotros remontar eso sobre todo los nuestros no están mostrando luces no están mostrando luces el discurso de ellos es un discurso barato un discurso elemental de principiante de barrio un discurso de intendencia no es un recurso de un de un dirigente que aspira a gobernar un país no 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 nos engañemos le falta brillo le falta solvencia le falta prestancia le falta elocuencia al candidato cristina se lo llevó el otro día en la pampa por delante y eso no nos gusta a nosotros porque podemos tenemos la capacidad para hacer las cosas bien y me dicen que no había otro y yo les digo que sí que había otro yo les digo que sí que había otro mucho más importante y superior al Alberto Fernández y vos me decís que como muchos me van a decir pero al menos Fernández fue el gran armador de esto el el que logró traer a Massa y y no sé no sé si sería si Massa hubiera hubiera hecho rancho aparte si no hubiera no hubiera sido atraído por Fernández con quién se iba a juntar Massa con con la baña con esper con centurión con quién entonces Massa estaba condenado a terminar donde terminó bueno pero ahora eso ya no tiene importancia importancia tiene lo que sucedió ayer y lo que va a suceder hoy y esta semana si nosotros logramos un triunfo ajustado va a ser la tarea mucho más difícil y eso no era necesario ponerlo en riesgo y sin embargo se ha puesto en riesgo ya para cerrar por que es lo único que nos queda para agregar es que una vez más la oligarquía nos ha impuesto su ritmo nos ha impuesto su agenda una vez más nosotros quedamos enganchados de que puedan ellos volver en cualquier momento porque dejaron una opción pendiente ahí en la pared colgada y entonces eso es culpa no de la situación porque la situación era extraordinariamente maravillosa y oportuna para hacer realmente desaparecer a esta extrema derecha que se coló nuevamente en el gobierno hemos fallado ha fallado nuestra gente deja la presencia de ellos con una avenida 9 de julio comparada con las grandes epopeyas nuestras y con el encuentro de Alfonsín que lo hablan como una cosa muy importante y no mencionan que cuando Luder cerró la campaña hubo muchísimo más gente que Alfonsín estaba desde el Ministerio de Obras Públicas donde está hoy la acción social el retrato de Evita hasta la calle Córdoba o sea había más de 2 millones de personas ese día eso no lo nombra nadie ni siquiera los peronistas lo caben yo estuve ahí por eso lo sé yo estuve ahí a la semana o a los 2 días o 3 o 5 no sé cuánto cerró Alfonsín en el obelisco donde hubo el teatro ese la puesta en escena del cajón de Herminio y todo eso que con eso nos ganaron la elección todas estas cosas que vamos agregándole a la currícula generalizada son cosas que no se dicen y que nadie las explica ahora tenemos una opción descolorida esta llegada del gobierno si llegamos nosotros va a ser una opción descolorida porque incluso hay cosas que son imperdonables y te la quiero decir porque la tengo atravesada acá la terminación la culminación del acto en La Pampa que fue me lo cuento hubo mucha gente ahí cerrada con la música que fue cerrado ese acto es una vergüenza es una vergüenza entiendo que tenemos la marcha pero en esta nosotros para cerrar todo acto escuchar una música en inglés te imaginas que vergüenza que frustración te imaginas que debes sentir un tipo que creció y que luchó dentro del peronismo tantos años sentir que cierro un acto peronista con una canción del enemigo te lo dejo para que lo pienses y para que reclames lo que te corresponde te hagas valer no que te impongan cosas por eso mira lo que nos pasa por eso es lo que nos pasa todo eso esto es debido a la incapacidad de la dirigencia todo eso esto no se debió haber dicho nunca esto de ayer que pasó lo que Macri presentó hay trescientas y pico mil personas eso no se debió haber pero nunca y sin embargo sucedió en fin con la bronca característica de ver estas cosas increíbles mañana nos volvemos a ver con la bronca